Es que ahí está el tema. Yo es que me pongo a pensar, ¿sabes? Porque yo, por los temas que hablo y por mi forma de hablar y demás, en teoría debería alegar a un público mucho más adulto. Pero obviamente se me ha colado más de un niño. ¿Sabes? Y no tengo por qué ser yo responsable, obviamente. Porque al final, mira, cada uno tal. El que entró antes... ¿Cuál? ¿Estelian? Estelian tiene 18. Ah, el Joker, sí. El Joker es un niño. Creo. Tienes el más 18 puesto. ¿Sabes lo que pasa si pongo el más 18 puesto? Que se deja de compartir el directo. Pasa igual que en YouTube. Si pones el más 18, no se comparte. De todos modos, creo que está puesto porque Seven Days to Die creo que es un juego de más 18. Y se pone automáticamente. ¿No sales en destacados? Al menos antes, con el más 18 no podía salir. Ahora no lo sé. Claro, porque en destacados sales a todos. Y en sugeridos sales a todos. Y como dentro de ese todos hay menores de edad... Muchas veces Twitch es putear a los pequeños y a tomar por culo. O sea... Por eso se hizo mucha propaganda de echarle mierda. Hasta cierto punto lo entendí. Pero... Pero no están así tampoco, ¿sabes? O sea... Ah, yo... Yo soy súper mal hablado. O sea... Yo tengo... Yo tengo la broma de que... Yo no pongo el más 18, pero... Pero si... Me pudiesen banear por palabras malsonantes... Estaría baneado desde hace tiempo. Porque no se ha dado el caso. Porque no se ha dado el caso. Pero yo soy el típico de que se asusta y... Y maldice todo. O se... O se enfada por lo que sea y... Y suelta alguna burrada, ¿sabes? Solo que... Obviamente si estoy... Si estoy hablando... Eh... Civilizadamente... Pues... No... No voy a... A ser un... Urang... ¿Cómo? No voy a ser un macaco. No sé por qué he dicho... ¿Ura? ¿Ura? No empieza por... No empieza por Ura. Ha dado un... Me ha dado... Un... Un baño mental. Voy a tirar huracán. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Vale. En cuanto quite esto... Pongo todo a pinos. Me gusta bastante más que el roble. Mira, como no me da la madera ahora... Me descojono, ¿eh? Vas a... Eh... En... En este día creo que no. Depende de cuando terminemos. De todos modos... Ese edificio de ahí... O sea... Buah, ¿sabes? Me acabas de recordar una copa. ¿Sabes lo que he perdido... En... En el clip ese que te he enseñado? Habían unos cofres, ¿verdad? ¿Sabes lo que he perdido? Todas las armas de fuego. Porque las había guardado un momento... Para tener más espacio. Y he perdido... Eh... Un revólver. Una escopeta. Un fusil de asalto. Y... Algo más, pero no me acuerdo qué era. Y obviamente... La pertinente munición de... De cada arma. Voy a hacer esto a madera, aunque sea. Y voy a ver qué misión es. Y encima lo tenía todo como súper bien organizado... Súper bonito... Súper no sé qué... Y de repente... Bueno... Y ya, valeu... Y ya, valeu... Vale, de hecho Voy a Me ha desconectado Ahora Voy a guardar Esto aquí Menos ¿Dónde está la piedra? Menos la piedra Y la madera para el arco Por si acaso ¿En serio me estás diciendo Que no tengo flechas? Maravilloso ¿Qué es lo que me falta? Eh... Plumas ¿Qué pasó, Joel? Escúchame Mándame a buscar algo Tengo tres bases, de hecho O sea, tengo Esta Aquí hay Por aquí tengo Que preparar una por aquí Por si tal Porque me gustaría ir más al norte Y por aquí hay un edificio Que le tengo quitado las Las estas Y tengo por aquí Cofres también En cuanto pueda Tengo que entrar aquí En plan aquí Aquí a la izquierda Porque fijo Que hay Voy a hacer la misión primero Porque la zona de misión Siempre hace respawn cosas Luego, por ejemplo Para hacerse la moto Yo ya no sé ni lo que pide Yo ya prefiero Ni mirar lo que pide Mejor dicho Por mi bien emocional Yo di gracias De que en una misión Me regalaron una bici Hola Bátela Todavía hay uno Ahí está Focco ¿Qué pasa? ¿Muy bien? ¿Era ¿Cómo fue? Le allí Ok Al menos Mira El primer día Me acuerdo Una pateada Desde Porque tú ten en cuenta Yo empecé aquí Oh oh Vale 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 Sí, 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 sí Menos mal De hecho, si te acercas Te aparece ahí ¿Ves? Aquí hay uno, ¿verdad? Joder Total Pero que a mí me pasaría exactamente lo mismo Que yo soy un desastre Que yo soy el típico que cuando juega Minecraft o cualquier cosa así Busca si hay algún mod para poner un minimapa Porque tengo buena orientación Ok Vale Vale Pues lo que te estaba diciendo Yo tengo buena orientación y demás Hay como unas escaleras aquí Hay como un hueco que parece de escaleras Pero no sé dónde Pero soy el típico que buscaría Mod minimapa O mod mapa Cualquier cosa, ¿sabes? Venga Salí O mod para que salgan iconos Iconos Cualquier cosa Hijo de puta Justo me ha dado Vale Pero como sale el icono Todo chill Pues Perfecto Encima sale también en O sea En el mapa no Pero en la parte de arriba sí Sí, pero hasta que no me encuentre O otra pistola O cualquier cosa Por el estilo O cualquier cosa por el estilo travaille Venga o Con Asi En Europe Asi Si Ha Th Señora ¿Ha muerto? ¿Ha? Pues sí Esto me va a engañar Yo estoy buscando a muerte Un poco de miel Algo ¿Un sándwich? No Lo que menos necesito ahora es ponerme malo ¿Vale? ¿Vale? Alí ¿Vale? ¿Vale? Nos podemos llevar bien Hola Tengo una puerta y sé cómo usarla ¿Ves? A ver ¿Todavía estoy a tiempo de que me salga? ¿Vale?